La escalada ascendente de la cotización mundial de la leche en polvo que comenzó a fines de 2020 no encuentra freno, por el contrario, en la subasta quincenal de Fonterra, denominada Global Daily Trade y realizada el martes de esta semana, el precio de referencia del principal producto de exportación vivió un salto del 21%, se ubicó en 4.364 dólares por tonelada, eso es un 21% por arriba del remate que se había realizado el 16 de febrero, es una cifra que no tiene antecedentes en los últimos 5 años.